11 28 minutos en su programa sin anestesia es la que va porque señores el tema del día de hoy locuras que has hecho por amor un pre tema es ese voy a comenzar con me pasa por favor pero entonces me pasa no es que quiero escuchar las experiencias de los hombres que son más sí pero queremos escuchar ahí es que mira he tenido malas experiencias en el amor y no 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 puedo decir lo que no pero qué locura esto ha hecho por eso no es nada no 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 amigo no voy a pasar por gol sin cobrar la locura que tú tienes que acepta conmigo yo sé que es tu fantasía es sólo una locura ya eso ella eso es más para allá de la locura él tiene una fantasía debe que se integra al panel voy entonces voy entonces con de peña de peña qué locuras has hecho por amor y me de la casa en semana santa a un sitio por ejemplo yo tenía costumbre en semana santa de ir a la casa de mi mamá y miércoles santo comienzan a mandarme fotos fotos porno y fotos porno jueves santo el pack y fotos viernes santo ya yo me levanté a las 5 de la mañana diciendo que yo venía para san pedro mentira directo para el sur en vez de que se va a la izquierda derecha coge para la derecha voy con que él y locura que hace esto como que tú como que dijiste para allá no es que voy así porque qué pasa yo voy así que lo cura tú has hecho por amor por favor creo que la la que más recuerdo así fue para los tiempos de colegio una noviecita que me tenía tutú de la cabeza entonces ella vivía en un barrio que vivía o sea ella vivía en un barrio como como de aquí vamos a poner de la emisora al parque bien apisito pérez para allá todos los días entonces yo salía tarde de ahí y parece que los tigres se quillaron que yo venía de otro barrio a quitarle la mujer a quitar no a quitarle la mujer como a visitar a una mujer de su barrio no entiendes muchacho un día como a las doce y media una de la mañana saliendo yo de ahí tú salí a esa hora y dice yo te digo el trayecto me dice mentira no te lo voy a decir para cuidarme de salud que vengo 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 cuidadoso si a la una en la mañana más o menos no no ya no ya no ya no a la una en la mañana los tigres me esperaron piedra para mí así mismo y él corre corre ahora que todo un abusador y yéndote a la una en la mañana de la casa de un enamorado tú no dijiste locura que se hace por amor se la oficia que uno estaba leo estaba rey para su tiempo no muchachos feliz feliz sánchez le quedó chiquito feo feo ahora con newton que locura tú has hecho por amor bueno hermano mire yo le voy a decir algo el hombre enamorado tiene un ángel que lo cuida pero si lo digo yo decía yo ni ventura en los tiempos de hipólito ya en los últimos dos años de hipólito sabe que la delincuencia cogió el país era la delincuencia que gobernaba me tocó llevar una noviecita detrás del cementerio diablo un país sin luz la delincuencia en esos días habían matado como tres o dos policías por ahí por el cementerio para atracarlo y ahí fui yo a llevar una tipa a las tres de la mañana pero el dolor más grande que a mí me dio fue que yo la dejo en su casa y esa mujer entró y ni siquiera miró para atrás un besito un besito de návaro seco todavía estoy esperando la llamada de ella estoy hablando de muchos años el ángel te cuido no te pasó nada y tú quieres seguir con esa mujer estoy esperando el mensaje de ella llegaste bien estoy diciendo que en esos días había matado como dos o tres policías por ahí para quitarme me entiendes tú eres guapo no es más guapo que yo 809 246 89 95 29 89 90 también puede enviar tu nota de voz a través del 809 246 89 90 que locuras has hecho por amor permítame ya usted no me la he hecho recogido por aquí vamos hacia allá leo enrique que locura en verdad el como que duerme uno porque yo estaba esperando que el hombre hace muchas locuras por amor así que usted puede enviar mediante al público cinco minutos sin llamada no vamos a escuchar vamos a escuchar de que lo que yo he hecho un hombre mamita el hombre mamita siempre está buscando como la vuelta una vaina no mira cuando en la etapa del colegio creo que estaba como en séptimo grado eso fue los otros días sí en séptimo en el ochenta y cinco coño que pasa bienes hablaría no 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 yo tenía una enamorada y fui a llevarle un un peluche para san valentín porque eso era lo que se regalaba en ese tiempo ya tú sabes un peluche matando la liga me voy yo muchacho con unos zapatos bien así los zapatos nuevos cuando yo vuelvo con unas ampollas hermano era como de aquí al play yo me imagino los palomitos que tú te veías me puse mi camisita y mi baile ya tú sabes unos zapatos pero parece que me quedaban apretados vamos a escuchar esta nota de voz que tengo por aquí mi gente me apoya siempre y sabe que no me puede meter mucho al medio por eso ellos siempre los zapatos míos de charol yo lo limpiaba con aceite de comer a eso sí que al otro día llaman los ciertas cucarachas dándole brillo con aceite jesús buen día buen día hermano locura que yo he hecho por amor oye cual una de las más fuertes de mi esperanza después de las ocho de la noche a mí no me mataron de chepa para atrás porque ya tú sabes me dieron pedra y machete que no te imagino me podía ir cruz y raya mira como ya tú sabes así es una locura no sé yo yo puse eso en mi vida también nunca enamorarse de mujeres que vivan lejos estoy contigo yo tenía un problema con mujer que viva lejos que le enamoren en su barrio yo tengo otra yo tengo otra lo mismo del centro como un anillo al centro de la ciudad ok y los que viven lejos como yo que viven que se enamoren por allá y si no hay nada en villepaña que hacemos bueno ahí está manol ya oye yo tengo otra yo hasta donde termina la talvia y cuando llueve entonces yo quiero estar bien tu casa sí ok se terminó la tarde hasta ahí llegamos ya vamos a escuchar esta llamadita de los buenos y buenas mi amor locura que has hecho por amor panito que mi amor de que un tigre que te está hablando a coño que me volvió superman cumplir una fantasía una tipa del agua y yo no estábamos anotado nos caímos de paz y seguimos dando por ahí hay una hormiga que el día 809 246 89 95 29 89 90 líneas de contacto con nosotros que link durante los últimos durante el último año que locura usted ha hecho por amor tuve va a meter los últimos años cuál ha sido tu locura y después nosotros no comprometemos la mía una cosa que yo nunca pensé así mentira por favor comprometerme y nunca me pasó por la cabeza eso y lo hiciste bien entonces estamos ya por mí eso fue una locura si eso son locuras llevaba levada con ese mito son locuras para los sinvergüenza que era leo y los charlas como así tenía como 200 novias en que los habitantes que has hecho locuras que has hecho en el último año por amor para reconciliarte por eso es lo único no que reconciliación del diablo tú me estás hablando no está alicia lessen ningún tipo entre pandemia y 2021 ahí me secuestraron como como y quién pero yo me dejé secuestrar claro nada ok pero esa tipa está en vicio no lo mínimo en droga porque secuestrarme a mí ya tú puedes imaginar la locura que has hecho en el último año por amor compro un peluche que vale 10 mil pesos y le dije a la mujer se va a fregar va a trapear y se va a hacer de todo aquí en la casa porque no puede ser que ese peluche tan grande no hagan nada que haya costado tanto dinero es la locura más grande que yo he hecho da 10 mil pesos por un peluche del tamaño del tamaño meo yo le dije no pero ese peluche va a ser todo aquí en la casa yo te lo voy a comprar y se lo compré ahí está el peluche sentado ocupando una silla una silla grandísima televisión el televisor la de comida un saludo para la gente de diéster hierro que están en sintonía siempre activo esa gente allá de diéster hierro un saludo para diéster así que todo el mundo hay saludos para la morenita locuras que has hecho por amor de los buenos cuando un amigo que vivía frente por ahí que dice y que esto hace adentro y yo mira ahí me mi hermano sigue así que a mí me pasó casi igual que sucede yo tengo una noviecita pero que para ahí para el 24 barrio azul país pero por ahí no hay tal que qué pasó ahí pero no va a resultar lo que pasa es que tú sabes que lo mismo de la avenida lo que pasa es que el gobierno el gobierno que dicen que se robó todo asfaltó todo eso por ahí pero no estamos en sucede que yo tenía una pasolita donde alicien y la tipa tú sabes que hacía enamoraba tigres que tenían un alicien no verdad entonces ya tiene una bandita de delincuentes que cuando te vas atrás de ella en la a una o tres esquinas te atracaba la pasola entonces me jala una tipa y me dice mira ven acá ni tú sabes es un tipo conocido de la televisión me dice mira tú tienes que tener cuidado que esa muchacha lo que anda enamorándose de tigres para después quitar la pasola fueron a muchos tigres le quitan la pasola para ir para barrio azul y que por ella por ella era una banda era una banda que tenía ella está presa está presa que presa va a estar después yo hablé con ellos así no tú no me puedes quitar lo único que yo tengo y seguiste con ella no pero tuve que salir de eso locura que has hecho por amor ocho cero nueve dos cuatro seis ochenta y nueve noventa y cinco dos nueve ochenta y nueve no es verdad que ya nunca ha tenido una locura por amor no la locura que quizá lo más que ella ha hecho es recibir a un novio en su casa no 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 pero como no tan así no leo leo locura es de de garantizarse con el novio para un sitio y ya tú sabes pero ya nunca ha tenido novio ni nada porque apenas yo la estoy conociendo pero de men de men el currículo de ella porque que yo no sé nada de la vida de ella más adelante ya una muchacha reservada no no le gusta que esos temas no pero vamos a buscarle un tema bacano para expresar ocho cero nueve dos cuatro seis ochenta y nueve noventa y cinco dos nueve ochenta y nueve noventa líneas de contacto locura que has hecho por amor newton dime otra locura que tú has hecho un amigo mío es una locura por amor sí dale 16 mil personas tipa para que para hacer un ching que lo es entrando a la cabaña yo lo dejé y cuando ya iba saliendo yo de la cabaña ya no había llamado que ya había terminado es un gallo yo no he salido de la cabaña hermano eso fue una locura por amor pero eso es una locura por vacío no porque tú sabes que hay hombres que son locos que hacen que hacen de todo por amor me gusta esa tipa le voy a dar 15 mil pesos 20 mil y le han dado más de ahí pero yo no ya que para los tiempos colegio no siempre tipo como un soviocito varias entiendo no siempre trabajo y ahora ahora no ahora ya mira por lo menos este no tiene está no tiene cara de estúpido como el de los otros días que quiso dímelo cuéntame dale dale pero estaba clean pero si no estaba clean hay problemas eso sí una locura bueno te decía que no siempre se mantenía como picando en el colegio y ahora no ahora no tranquilo antes si yo jugaba que se ve bien no 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 si me gustara yo le diera su besito dale un besito ahí en la cara de lo buenas dímelo a la tienda la clima va a seguir a ruta ya tú sabes burucrado tú sabes ya no por eso es una locura el hombre que no hace eso no tenga dale es así mira de peña de peña no da no de peña le ve que no bajar tú no tú no del beso negro pero que el beso negro en la parte trasera y no yo a la espérate espérate porque hay algo hay algo hay algo hay algo el beso negro lo tienen como el que se lo dan no los dos a los hombres no y el que tú le das a la mujer no a la mujer ya eso como que a ti te han dado tu besito negro no pero eso se vale eso se vale claro sino para la mujer ya como que el hombre el hombre que da indicio de eso termina siendo eso es mentira ahora en la idea de la boca aquí no sé que a ti te gusta involucra demasiado porque eso es reciente dale dios mío porque él dijo que en tiempo de colegio lo que no escucha por eso que esa idea le la tiene ahí recientes por eso que a mí me gusta venir aquí cuando diana está aquí porque estoy a todo y dale pa'l lado entiende en qué pero cuando uno pica mucho exactamente a uno pica mucho sí entonces yo tenía un problema porque yo estudiaba en el colegio san pedro estaba cuando lo subieron a villepaña me entiende entonces vivía en villepaña toda la novia me quedaba lejos me entiende entonces había una que vivía en el 24 casi en la piedra 24 de abril aquí por lo que yo y yo y yo y yo sin cuarto y sin nada de granado de granado dios para mí me dice loco yo sé que tú quieres ver a fulanita te voy a tirar para el play pero después de ahí no puedo porque no tengo mucha gasolina ya tú sabes sea a pie pero es que es el favor yo lo acepto debí españa para el play para atrás vamos a escuchar esta nota de no 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 porque vamos ahora esto la gente de aurora 89.9 de programas señales tesis tienen que donarme una bocina en dylan barbell show el verdadero legal porque ustedes me tienen la bocina rota 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 de todos los días yo sintonizaba mis horas con su coro 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 y mambo hay que regalar una bocina pasa por punto móvil mañana que te vamos a hacer una vainita ahí está ahí está ya no se hable más quiero decirle de de del beso negro vamos a venir con eso después después de la pausa sí y cuál es si tiene si después de la pausa vamos a hablar del beso negro después de la que es lo que tiene que hacer el hombre y de los maricones potenciales no no importa lo que tú digas es un tema pero lo doy más como muy y me lo dan hablamos ahora un 75 minutos en su programa sin anestesia por esta aurora 89.9 y ya vinimos a cerrar el tema del día de hoy o uno de los temas porque ya hemos tocado unos cuantos quiero hacerle un llamado quiero hacerle un llamado a la policía sí con respecto y principalmente al encargado de antirruido que le baje un poco con los musicólogos que ya está bueno de los abusos ya me entiende y sería bueno que los muchachos ya comiencen a organizarse porque ya está bueno el abuso y creo que el jefe de antirruido que amigo mío tiene que bajar él le va a bajar seguimos con el tema del beso negro al panel ahora se une papi berger o papi chef vamos a coger esta llamadita de lo bueno se fue era esa sí papi entonces usted no le gusta que le den el beso negro todavía no lo he practicado y qué pasa cuando baja en esa área que usted no 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 por ahí no realmente no 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 lo permito ya no entro en esa tiene un poquito de miedo todavía no no miedo sino tú sabes como que no me ha llamado la atención hacerlo ya que el incianota que si me gustó que yo nunca he dicho que si el sexo uno tiene que ser abierto con su pareja pero yo nunca firme que yo lo hice me entiendo pero tú lo has hecho no puedo afirmar porque son muy personales de que no puedo yo estaba ahí visto y ahora dije que no qué batida así mismo dije pero qué batida no estamos viviendo un mundo liberal superman tiene un hijo gay eso no es nada que tú digas que sí que ya eso no es nada entonces compañeros 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 las tres novias que tú tienes te van a votar porque tú digas no no es una sola y yo la conozco puedo decir el nombre de la sola y la conocemos una sola y 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 entonces lo digo que dice que no soy yo sí orgullosamente no pero yo no entiendo cero beso negro vamos a escuchar esta nota de voz primero vamos a ver qué es lo que dice aplicaciones para el beso negro el beso negro tiene que tener garantía tiempo limpieza y seguridad entiende claro que no hay gente que se te pueden confundir que piensan que la primera relación puede ver beso negro todavía ni la tercera es más todavía quizá ni en la quinta confianza como algo seguro ya de nosotros nosotros vemos diario de cómo nos tratamos de cómo nos bañamos y nos iniciamos y todo eso entiende no claro como somos de la seguridad entre nosotros hombre ese hombre quiere no porque tú no te puede poner a bloquear también con el beso negro y que encontré una en una discoteca y sin bañerle no se nos hacíamos escuchar esta otra muy buenas para todos mi humilde opinión es que se vale todo todo se vale en la cama entre parejas y eso no es un desconocido se puede claro que sí se debe eso y más en tu intimidad con tu pareja tú no solamente del beso negro tú solamente hace el 69 que el perrito que lo hace mucho el conchado no sé lo que concha no lo voy a decir fuera del aire pero la pregunta me a él la pregunta me a él dale de aquí de peña se quito los lentes ya el tigre está en modos sinvergüenza no es aquí no es clarkén no no es de peña el tigre papi ven quítese los lentes aquí estamos ahora estamos entre delincuentes ahora aquí ahora la camina también no porque es una gafa pero la pregunta mía es señor leo la pregunta mía es el señor de peña nunca le han dado el beso negro según él pero ese callejón está limpiecito entonces si el callejón está limpio es que por ahí pasa algo por ahí pasa algo oíte 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 volvió seguridad escucha aquí escucha aquí espérate espérate porque si el callejón está limpio es que por qué es que por ahí pasa algo cuando usted ve una mujer materia fecal oye cuando usted ve una mujer limpiando la casa es porque visita llega es porque va a llegar a visita es porque va a llegar a visita entonces este delincuente me va a decir a mí que él nunca pero claro que sí él es para vivir para vivir una figura pública para que la materia fecal yo me imagino lo ver que es que él ha dado para que la materia fecal no se enrede y salga bien llévese de libre allí arriba pasó ahora eso dijieron entonces aquí estamos tres que sí y dos que no no porque yo lo niego no porque este es indeciso yo no estoy indeciso lo que pasa es que mi respuesta la voy a hacer personal me lo va a quedar como yo no estoy yo no estoy en desacuerdo ya pero no lo ha probado pero yo no lo he practicado ya vamos a coger también esta llamadita hazelo buenas hola llamada hazelo buenas dímelo estamos llamando estoy llamando porque esto esto debe bien que te venga el beso negro es bien verdad claro tú lo das y te lo dan también claro que yo lo doy pero ven acá es que usted es un hombre seguro de su masculinidad claro que se va a coger esta nota te tengo la gente activa te tengo oye hasta las mujeres te las estoy asegurando te tengo al pueblo panín activo desde que estoy aquí metiendo manos este tipo va a tener que sacarme un argumento heavy aparte porque yo doy una aportación una aclaración al tema oye aclarativa y la gente puede seguir aportando sobre lo que yo digo analiza y mira ve que yo hay muchos argumentos muchos argumentos él quiere participar en el programa te vamos a traer un día a ti traerlo por acá parece como a químico es de químico tú sabes tenemos químico científico ¿te parece la verdad? entonces dale ¿de qué? que tienen sus fantasías hello buenas newton dale puse el programa sonada con el beso negro claro pero ven acá tú fuiste que creaste esta polémica aquí ya oye que te olvides de el maldito bolón que yo llevo un chill de miel y abeja para que veas con que lo que tú ves dices él con miel de abeja es mejor te voy a dar ahorita una no quiero nada hermano mío que yo no hay nada que buscar por ahí abajo tú estás loco vayase de hacer su fantasía sexual ustedes dos con bolones ni el diablo y tu vaina hagan su disparate tú estás loco eso no es nada que tú que tú agradeces ya yo lo veré ustedes con mi ACP ahorita y tutoriales ¿eh? con mi ACP no, no porque usted está dando tutoriales ¿quién? yo quiero que mire no joda hello dígame hermano del colmado ¿verdad? sí ¿a cómo están los bolones? ay Dios mío digo a cinco a cinco muchísimas gracias ya saben a comprar bolonia tenemos la cura del COVID-19 sin anestesia radio chao ¿verdad? Gracias por ver el video.